Buenos días, aquí me encuentro con Juan Leonardo Negrón Díaz, el primer conferenciante de la mañana de hoy. Juan, has tenido experiencias dentro y fuera de Puerto Rico, inclusive en Washington D.C. ¿Cómo esta experiencia lo ha ayudado a usted a llegar a la posición que está en el día de hoy? Bueno, pues realmente salí de Puerto Rico, estudié en la Universidad de Puerto Rico y fui a Washington D.C. a través de un internado, a través del internado Córdoba y Fernández, que es con la legislatura de Puerto Rico. Y pues claramente fue exitoso esa pasantía allá y tuve la oportunidad de quedarme para hacer estudios graduados y efectivamente mi primer empleo en el Congreso de los Estados Unidos. Así que, ¿por qué hoy estoy aquí? Pues yo tengo que devolverle a la isla lo que la isla me dio a mí para estar donde estamos hoy. Claro, ese fue mi primer trabajo hace unos cinco años, ya he tenido dos trabajos subsiguientes, al que llegué a Washington D.C. Así que, tres cosas que siempre tengo presentes. ¿De dónde vine? ¿Hacia dónde voy? Y la humildad. Porque realmente a veces nosotros los puertorriqueños nos enriquecemos de la educación que obtenemos en la isla y olvidamos de dónde salimos y no regresamos a devolverle lo que nos dio la isla. Así que yo creo que por eso me encuentro aquí hoy, para con mi pequeña trayectoria, ¿verdad? Porque si la comparamos con otras personas, pues es pequeña. Motivar a los estudiantes de que yo soy uno de ustedes, ¿verdad? Con el mismo sueño y siempre y cuando uno tenga los sueños, uno lo puede lograr siendo perseverante. Correcto. Y para esos estudiantes que van a estar presentes en la mañana de hoy, usted nos habla de como ser un global leader, un líder global. ¿Cuál es importante tú crees que es para nosotros los jóvenes aprender estas cosas que usted nos va a estar hablando esta mañana? Pues es muy importante porque a veces nos creemos antes de serlo. Y uno tiene que, en el proceso de vida, uno comienza gateando, después uno camina y después uno corre. Así que uno no puede brincar etapas en la vida. No se puede gatear y salir a correr. Se tiene que caminar y entonces después se puede correr. Así que yo entiendo que para ser un líder global, uno tiene que gatear y caminar a través de todo el mundo. Sea el conserje como el presidente. Porque todos somos humanos. Todos tenemos un propósito. Aquí en la tierra y en donde sea que estamos ejerciendo nuestra profesión. Y yo pienso que cuando uno conecta con todo el mundo, eso es lo que te va a llevar realmente a ser un líder global. Y creo que vuelvo a lo que te dije al principio, ser humilde. La humildad te va a llegar a todo lugar. Y algo que estamos perdiendo mucho es que las personas le dan más énfasis a la vocación con el título. Y uno tiene que tener más la vocación que el título. El título es lo último. Porque el título te va a llegar por lo que tú haces. No lo que tú haces te va a llegar por el título. Muchas gracias Juan por su tiempo y por su amabilidad. Y seguiremos pronto con el Head Student Leadership Showcase.